Hola gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo cambiar la descripción de nuestro canal de YouTube desde el celular, desde el teléfono móvil. Vamos rápido, entramos a la aplicación. Es muy rápido y sencillo, así que desde ya les pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Compartan el video también, dejen un like, un comentario. Y por acá les voy a estar dejando algo para que aprendan más sobre YouTube, que también lo van a poder encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Una vez estemos en la aplicación, vamos a tocar en nuestra foto de perfil de abajo. Aquí, miren, tocamos ahí. Yo les recomiendo que escriban una descripción buena, con palabras clave de lo que trata su canal. Esas palabras clave, pónganlas al inicio de la descripción. Ok, ya van a ver. Una vez aquí, vamos a tocar acá, en donde dice ver canal. Aquí, miren, tocamos ahí. Ahora, en este lápiz, en donde dice administrar videos, a la derecha, miren, hay un lápiz. Tocamos ahí. Y aquí podemos ver, dice descripción. Hay un lápiz a la derecha. Tocamos ahí también. Y vamos a poder escribir la descripción o cambiarla. Una vez hayan escrito todo eso, como les decía, hace un momento, escriban una descripción buena. La misma palabra lo dice descripción. De qué trata su canal, qué videos van a encontrar la gente, la temática y todo eso. Una vez tengamos la descripción lista, sí o sí, tocamos aquí arriba en guardar. Vamos a tocar ahí. Y dice, se cambió la descripción. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.